El talento no tiene precio, la humildad sí, aquí está ya conquistando el Perú, Félix del Perú, Félix del Perú, la voz inconfundible del sentimiento y del Perú profundo, y ahora, entre los grandes, con Ideaproducciones, Raurito Cano. Casi ni separarme de un mal amor, hoy se termina, no habrá más dolor, tantos años llegué solo por amores, soportando maltrato y humillación, casi ni separarme de un mal amor, hoy se termina, no habrá más dolor, tantos años llegué solo por amor, soportando maltrato y humillación, y que no hice por conservar nuestro amor, hasta fue tu tiempo por verte feliz, y nunca me valoraste tú, lloramos y lágrimas, todo se acabó, y que no hice por conservar nuestro amor, hasta fue tu tiempo por verte feliz, y nunca me valoraste tú, lloramos y lágrimas, todo se acabó, Mishquillacuquillacu, lineabla, lloramos y lágrimas, ¡Ajá, já, 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 jájá, já, já, jájá, já, jájá! Y por qué hice pararme de un mal amor Hoy se termina, no habrá más dolor Tantos años llego solo por amor Saber dando maltrato y humillación Y que no hice por conservar nuestro amor Hasta fuiste tiempo por verte feliz Y nunca me valoraste tú Llora más lágrimas, todo se acabó Y que no hice por conservar nuestro amor Hasta fuiste tiempo por verte feliz Y nunca me valoraste tú Llora más lágrimas, todo se acabó ¡Saludamos a la gente de Huancán! ¡Guaman Marca, Guayucachi! ¡Y todo el canipazo! No lloro ni sufro en mi corazón Solo sé que ahora soy muy feliz Ya ni me acuerdo de ti Porque eres un bello de corrier No lloro ni sufro en mi corazón Solo sé que ahora soy muy feliz Yo ni me acuerdo de ti Porque eres un bello de corrier Miguel Velázquez Oscanoa Y toda la familia Velázquez Cantan y gozan con Félix del Perú Para todo Latinoamérica Esa juventud y ese talento ¡Félix del Perú!